En la madriguera donde yo tengo que trabajar, la madriguera es un nido de ratas. Igual es ofensivo, ¿no? Ofensivo es en este país donde se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, se les cobra impuesto al campo por un 60%, se lleva el Estado del alimento de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Eso es violento. Es una barbaridad. Con lo cual, digamos, y tener 40% de pobres y de haber sido el país más rico del mundo en el inicio del siglo XX, hoy somos 70, 80 al tipo de cambio oficial y 140, 150 al paralelo. Eso es una ofensa. La ofensa es que, digamos, en los últimos 40 años los únicos que progresaron fueron los políticos. Y lo más agresivo de todo es que cuando vos ves la dieta de un político que gana mucho más que el individuo mediano de la economía, que es menos que el promedio, ¿sabés qué es lo peor de todo? Que además, cuando vos mirás el nivel de vida que tienen, no se condice con lo que ganan. O sea, con lo cual, digamos, yo no tengo por qué ser contemplativo con tipos que son chorros. Creo sinceramente que los valores están invertidos. Tal como lo expresa Javier Milei, no puede ser que las formas sean más importantes que el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que si un político es ladrón, pues deberíamos poderle decir sin ningún remordimiento político ladrón. Si un político en épocas anteriores fue asesino, pues no deberíamos tener ningún remordimiento, no nos debería causar rubor decirle asesino. Por ejemplo, en Colombia hay un presidente que fue guerrillero, pues no debería darnos ningún pudor decirle guerrillero. Es como un asesino, un asesino no es ex-asesino. De la misma forma que las personas a las que ha asesinado no van a revivir, pues esta persona no va a dejar de ser asesino por haber estado en la cárcel, si es que ha ido a prisión. Porque lo que ha ocurrido ahora con tener estos valores invertidos, es que el buenismo y lo políticamente correcto está impidiendo llamar a las cosas como realmente son. Tenemos que poder expresar, decir las cosas como son. Es la única manera de decir la verdad. No puede ser que el buenismo y lo políticamente correcto impida que nosotros le digamos ladrones a los que nos están robando. Impida que nosotros le digamos empobrecedores a los que nos están empobreciendo. Impida decirle asesino a quien ha asesinado. Y así por el estilo. No puede ser que aquellos que nos están parasitando, a través de todos estos eslogans buenistas y políticamente correctos, impidan que la sociedad se exprese y los describa como la plaga que realmente son. Lo que ocurre es que si no decimos las cosas como son, lo que estará pasando es que estaremos blanqueando el pasado o los delitos de estas personas. Y a medida que ese pasado o que esos delitos son blanqueados, pues estas personas se creen con la autoridad moral o con la superioridad moral para decirle al resto de la sociedad lo que está bien y lo que está mal, o incluso se verán en la situación de decidir cuáles son las leyes de la sociedad. Los delincuentes ejecutando o elaborando las leyes de la sociedad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tiene algo de lógica lo que estoy diciendo? Hasta pronto.